Buenas noches. Estamos en la controversia, transmite Canal Capital en directo, un programa de debate entre distintos puntos de vista sobre la economía colombiana, sobre el presidente Santos y el balance de estos dos años de gobierno del presidente Santos en esta materia, que a veces es un poco astrusa, compleja para los televidentes, pero que vamos a tratar con especialistas, con protagonistas de la economía y hacerlo lo más cercano a la gente. Claro, vamos a debatir, pero vamos a intentar que los conceptos que se emitan acá le lleguen al televidente para que se haga una idea de la economía colombiana en estos dos años. Aquí, claro, hay puntos de vista diferentes. Entonces, queremos que sean personas que protagonizan la economía, como en el caso del presidente de FEDEGAN, el doctor José Félix Lafori, quien nos acompaña hoy muy amablemente. Tenemos más una persona técnica más que ha hecho asesorías en el Consejo Gremial, que estuvo de director técnico del Consejo Gremial, en FENALCO también, y que ahora es un analista independiente, Andrés Mauricio Ramírez. Gracias, señor presidente. 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 y usted mire el país desde el 2010 y mire con el 2012 es que por ejemplo en exportaciones el señor Uribe encontró el país con 10 mil millones de dólares de exportaciones y lo dejó en 39 mil millones hoy van para 54 56 pero es que el salto cualitativo de un país 57 en el 2011 57 mil millones de dólares pero parte de 40 entonces el crecimiento del país es un país que ha venido respondiendo progresivamente a los estímulos de una mayor seguridad y de una serie de políticas que yo creo que han dado un poco en el blanco hay muchas otras cosas que me gustaría criticar pero uno no podría decir hoy que Colombia tiene una situación crítica pero tampoco puede uno decir que Colombia va a tener una situación tranquila en el curso de los próximos años porque yo si soy de los que cree que hay una cantidad de numarrones en el camino que muy seguramente le van a cambiar por lo menos el mapa en que este gobierno construyó al comienzo de su gobierno en el 2010 el cuento de las locomotoras que todavía siguen parqueadas y buena parte de los de los desarrollos que se iban a suceder en el curso de estos años Julio Roberto desde el lado de los trabajadores ¿cómo se siente la economía hoy? yo creo que hay una profunda decepción en la clase trabajadora colombiana respecto de lo que fueron todos los anuncios de gobierno en materia económica es que no puede ser un país que llega al millón de barriles diarios de petróleo un país que tiene una bonanza minera impresionante un país que ha venido en crecimiento durante los últimos siete u ocho años ininterrumpido eso no se refleje automáticamente en un aumento en el nivel de vida de la inmensa mayoría de la población colombiana también tengamos en cuenta las estadísticas internacionales Colombia está dentro del grupo de países más desiguales del mundo y tengamos mucho cuidado que de pronto estamos asistiendo a fenómenos de ciudades espejismo Bogotá no es ni la zona del lago la zona de unicentro ni las grandes urbanizaciones de clase media alta y de clase alta Bogotá también es ciudadano Bogotá también es una serie de zonas a donde el desarrollo no ha llegado nunca Bogotá también es que en una ciudad en donde a 20 minutos del palacio hay lugares donde la gente tiene que guardarse a las 6 de la tarde porque el nivel de inseguridad es sumamente alto pero está el distrito de Agua Blanca están las comunidades de Medellín hay muchísima pobreza la inmensa mayoría del campesinado colombiano está en medio de la pobreza entonces si la riqueza y el crecimiento de un país no irriga hacia el conjunto de la sociedad colombiana no irriga hacia el conjunto del pueblo colombiano entonces corremos el riesgo de presentar buenos números desde el punto de vista estadístico pero en la realidad concreta de la inmensa mayoría de la población tenemos una serie de situaciones de empobrecimiento de crecimiento de la informalidad de crecimiento también en las propias tasas no solamente de pobreza sino inclusive también de desempleo es que esa cifra del 10% en materia de desempleo yo diría que ahí es como me enseñaron a mí en religión a mí me enseñaron en religión dos cosas que no me olvidan un código de ética y dos que fe es creer en lo que uno no ha visto entonces por eso los católicos creemos en Dios a pesar de que no lo hemos visto y se necesita tener muchísima fe para creer a estadísticas por ejemplo que hablan de una tasa de desempleo del 10% que hablan de un realmente un devenir distinto para la clase de trabajadores y para la población mayor el desempleo usted le calcula por ahí cuánto yo creo que está por encima del 12% y es que las cuentas son muy fáciles población económicamente activa más o menos 21 millones de personas según el propio DANE 11 millones de personas en la informalidad 3 millones de personas en desempleo abierto y 7 millones de personas en empleo formal eso da 21 millones de personas entonces ¿dónde están esos 2 millones de nuevos empleos? entonces no utilicemos la falacia de decir aquí crece el número de empleos en 2 millones durante los últimos 2 años pero eso no se refleja ni en aportes a la parafiscalidad ni se refleja en gente nueva que esté aportando a lo que tiene que ver con seguridad social con salud con pensiones con riesgos profesionales porque supone que si hay 2 millones de nuevos empleos eso tendría que reflejarse en un impacto sumamente positivo en materia económica para el país de tal manera que yo creo que hay que sincerar la situación uno no le apuesta al fracaso de ningún gobierno nosotros por ejemplo con la ley del primer empleo nosotros la apoyamos y dijimos realmente si esto apunta hacia el empleo a los jóvenes darle oportunidades a nuevos sectores para que se incorporen a la economía de manera formal pues bienvenido pero nosotros lo que estamos observando es que esa ley de primer empleo no refleja lo que se anunció como no reflejó nunca la ley 789 que se expide para generar empleo y lo único que ha generado es pobreza porque se le sacó del bolsillo a la clase trabajadora la forma de compensar dominicales y festivos el país comenzó a ver un horario distinto entonces ahora no oscurece a las 6 de la tarde sino a las 10 de la noche se liquidan de manera distinta a las horas extras es decir se le metió la mano al bolsillo a la gente pobre Andrés Mariso pero usted si le creía al Dani no le creía al Dani yo primero León mis gracias por la invitación yo tengo una lectura económica con una ambición positiva yo creo que que el gobierno Santos ha tenido una administración en materia económica por lo menos en estos dos años sumamente positiva el año 2010 el producto interno bruto creció en promedio al 4% las cifras al 2011 indican que crecimos a un 5.9% el primer trimestre de este año la economía tuvo una expansión del orden del 4.7% luego de alguna manera ya comienza uno a ver lo que el doctor José Félix Lafori señala acertadamente algunos nubarrones en el crecimiento de corto plazo de la economía sin embargo ese crecimiento del 4.7% no es un crecimiento malo cuando uno tiene en cuenta la demanda agregada externa Europa crece a tal vez menos del 1% Estados Unidos con dificultad crecerá al 1.2% 1.5% de suerte que uno ve que sus principales mercados pues digamos tienen unas dificultades de crecimiento un poco más estructurales afincadas en problemas fiscales que como lo han señalado los comentaristas que nos antecedieron pues evidentemente no es propiamente la situación económica actual de la economía colombiana evidentemente uno observa algunos síntomas de menor crecimiento el sector de la agricultura en este último trimestre creció el 0.4% cuando venía creciendo al mismo periodo del año pasado al 2.1% la construcción León es un tema que llama mucho la atención porque sobresale mucho dentro del análisis económico crece al menos 0.6% cuando venía unos niveles casi que de potenciales del producto interno bruto cercanos al 4.5% si usted quiere más adelante damos algún debate sobre algunas cifras de construcción que me parecen sumamente importantes y de alguna manera algunos sectores del sector productivo particularmente los cercanos a los productores de bienes la industria manufacturera pues reporta un menor crecimiento no un crecimiento negativo sino un menor crecimiento la industria manufacturera crece al 0.6% positivamente pero venía creciendo al 4.5 4.1% y el comercio de alguna manera también digamos tiene una menor velocidad de crecimiento lo cual de alguna manera le da a uno la posibilidad de pensar de que esta economía dada el contexto económico en el que nos estamos moviendo de las economías con las que competimos pues tiene un mejor perfil en su sector externo un mejorado sector externo que hacen que tengamos un mejor perfil que tengamos un mejor nivel de percepción de riesgo y que tengamos un mejor comportamiento cuanto menos en el crecimiento de corto plazo evidentemente como lo señalaba la doctora Cecilia y como lo señalaba el doctor Roberto Junguito pues esta economía hoy día es a pesar de la solidez que puede llegar a tener es un poco menos sólida si se quiere que hace unos 10 años o incluso hace 6 años 7 años cuando teníamos niveles de crecimiento sin duda alguna mucho más altos ¿qué preocupaciones o qué factores veo yo como preocupantes y si quieren los ponemos en la mesa para el debate? evidentemente los temas de equidad esta es una economía que a pesar de sus debilidades estructurales ha logrado reducir la pobreza nacional de 42 millones a 34.1 y la pobreza extrema de 16.4 al 10.6 ese es un grandísimo objetivo en el marco de los objetivos de desarrollo de milenio una política en la que creo que se ha comprometido el Estado Nacional con Naciones Unidas sin embargo yo comparto con usted Julio Roberto tenemos digamos unos Gini que todavía no nos permiten hablar de un mayor nivel de equidad de pronto nuestra economía tendrá que hacer un mayor esfuerzo en ese sector porque evidentemente ha habido un crecimiento económico pero no todos los sectores económicos han visto ese beneficio es decir ¿por qué Colombia hoy es considerada en la región latinoamericana caribeña como el segundo país más desigual de la región? no tiene razón es decir lo que no significa automáticamente que sea uno de los países más pobres de la región pero es uno de los países más desiguales entonces el gran problema es que a nosotros nos han querido vender la idea que aquí esto se salva con el sector externo con que nosotros aumentemos las exportaciones el gran músculo de la economía por ejemplo norteamericana radica es en el consumo interno yo creo que los Estados Unidos hoy solamente están exportando excedentes de producción el equivalente al 9 al 10% vamos a tener que hacer una pausa que hay unas preguntas que ahora arrancamos con José Félix que son ¿por qué en crecimiento tan fuerte de la economía colombiana en los últimos 10 años eso no impacta a fondo el empleo? ¿por qué la desigualdad con crecimiento? porque el mito siempre hay que crecer para repartir y eso parece que no es en el caso colombiano serían dos preguntas fundamentales que lo vemos acá en Canal Capital en la controversia una vez regresemos de una pausa esta es la controversia es un programa de Canal Capital transmitimos en directo debate sobre temas candentes del país hoy como visto tenemos protagonistas del tema económico estamos haciendo una evaluación de los dos años del presidente Santos en ese tema que por lo que veo hay unas cosas muy críticas pero también hay un reconocimiento de avances en la economía en lo que sí hay una posición crítica que acá dura es en temas de equidad en temas de empleo ¿por qué no impactan los crecimientos económicos esos dos variables tan importantes para la gente? yo creo que aquí a Colombia la mata es la informalidad por ejemplo mi sector mi sector es un sector extremadamente informal es un sector donde en el caso por ejemplo cárnico Bogotá consume 3 billones de pesos en carne al año el 74% es totalmente informal y claro eso no ayuda al empleo ni ayuda al encadenamiento productivo y creo que ahí hay una asignatura pendiente porque yo siento muchas veces que los gobiernos para formalizar sectores se enfrentan a núcleos duros de esos encadenamientos que impiden que avance hacia adelante y claro la formalización va de la mano también con mayor consumo va de la mano con mayor bienestar el sector rural por ejemplo es una desgracia es decir que en Colombia el sector rural exhiba más del 50% de pobreza y exhiba en materia de indigencia el 34% es increíble cuando las estadísticas urbanas han venido cediendo pero curiosamente una cosa es el país rural y otra cosa es el país urbano en días pasados estaba revisando un estudio del que participa entre otras cosas Alejandro Gaviria del 2002 al 2010 gobierno Uribe cómo había mejorado el consumo a partir de mejoras de ingreso de los sectores medios de economía y uno lo ve es decir uno ve que en el fondo no obstante que el país se ha abierto mucho más a la competencia externa y en estos próximos años sí que nos va a castigar generando problemas de desempleo generando problemas de mayor marginalidad etcétera etcétera sin embargo el consumo ha estado muy firme casi que el argumento central del Banco de la República para poder mantener las tasas de interés altas es que los créditos de consumo y el consumo propiamente dicho de los hogares ha estado muy firme y ha estado muy firme ¿por qué? porque hay un segmento medio de la población que ha mejorado sus ingresos lo que decía Julio Roberto yo se lo agregaría de la siguiente manera a los americanos le hicieron realmente importante lo que llamaban los white cobaltos los brasileros en los ocho años de Lula incrementaron su ingreso per cápita medio a tal naturaleza que no obstante era un país que consume mucha carne el consumo medio de la carne se incrementó ¿no? en cerca de 21 kilos país que ya de por sí consumía carne es decir para dar unas muestras claras terminaron en 47 kilos per cápita cuando Colombia dura apenas hasta 18 kilos y la carne como determinados bienes de la canasta básica alimentos si son indicadores claros de que es lo que está pasando con el ingreso de la digamos de la población porque los segmentos medios altos y altos no pueden comer ni más carne ni determinados bienes de la canasta básica porque ya los tienen suficientemente satisfechos en cambio cuando hay un incremento en los sectores medios bajos y bajos del ingreso per cápita automáticamente la carne o la leche es un indicador de mejoría de bienestar porque están consumiendo mucho más de otros productos según lo que usted dice entonces si es o sea si tienen responsabilidad los gobiernos en el manejo de la economía para transformar cosas si pueden hacerlos trajo el ejemplo del Brasil trajo un ejemplo de Estados Unidos de cómo se transformó y en muy corto tiempo cosas muy importantes y profundas de la economía de verdad que los gobiernos y el gobierno del presidente Uribe y el gobierno del presidente Santos para hablar de los últimos dos gobiernos si tienen una gran responsabilidad en el que hacer vamos a un pulso político a recoger opiniones contradictorias de políticos y de expertos para volver a esta mesa y debatir la responsabilidad realmente de los gobiernos en la transformación de variables económicas fundamentales para la gente Pasados otros años de la administración del presidente Juan Manuel Santos han sido muchas las decisiones que han levantado a un pollo en la opinión pública como la reforma a la educación que por movilizaciones estudiantiles no prosperó una reforma a la justicia archivada gracias a la intervención presidencial una ley de víctimas y un marco jurídico para la paz aprobados por el Congreso de la República sin embargo en materia económica el balance que hace el gobierno nacional es positivo aunque existen luces y sombras se está cumpliendo con lo prometido en campaña Colombia sí posee una infraestructura para afrontar el impacto del TLC con los Estados Unidos la economía colombiana estará preparada para el coletazo de la crisis económica mundial en la controversia los principales sectores políticos opinan al respecto ni siquiera en el gobierno anterior había sido tan lesivo el daño en materia económica a los colombianos y colombianas una perla por ejemplo el tema de la sostenibilidad fiscal lo llevaron a rango constitucional y eso significa que se acabó el estado garantista que pretendía la constitución de 1991 que ha posicionado a Colombia en el concierto internacional si en alguna parte hay debilidades probablemente sea en ejecución de lo social pero no en lo económico lo económico va bastante bien a pesar de la caída de Europa de Estados Unidos y el bajón que ha tenido China a Colombia le ha ido muy bien agradezcamos que no tenemos un impacto mucho más duro yo creo que si nos mantenemos así vamos a salir a flote a pesar de que todos estos países están en crisis el colectazo mundial pues siempre nos afecta hay que cuidar muy bien esto pero yo creo que el balance económico es positivo quiero llamar la atención sobre el manejo de la seguridad la seguridad no se puede descuidar porque en la medida en que la seguridad se deteriore termina deteriorándose la economía y todos los demás sectores las locomotoras algunas han arrancado a plena máquina como la minero energética otras van a la expectativa como la de infraestructura las adjudicaciones en esa materia para que podamos ser más competitivos pero me preocupa mucho la locomotora ambiental me preocupa aún más la locomotora de salud que debería convertirse en una verdadera locomotora en economía solamente la locomotora minera que por lo demás destruye al país se le acaba prosperando de modo que el balance económico resulta bastante negativo y de cara a un concierto económico internacional que se anuncia como muy trágico ya no hablan de que estemos blindados y se recolece una crisis europea muy grande Estados Unidos enfriado China desacelerando todo lo cual va a repercutir negativamente sobre Colombia que lo coge con los calzones abajo es innegable que el gobierno nacional tiene unos recursos tiene recursos que antes no tenía tiene unos recursos en las cajas de caudales y por lo tanto es importante que el presidente empiece a invertir mucho más en la parte social que serían los componentes de cobertura en educación y en salud y también en los temas de infraestructura pero más que la gran infraestructura en infraestructura de carácter regional el sector minero es el que de los que más ha crecido ha crecido a unos costos ambientales muy fuertes es decir el tema de la minería hoy en el país es bastante complicado a pesar de su crecimiento un país que como lo dijo la contralora está otorgando a diestra y siniestra licencias ambientales para la minería decir que esa minería es una locomotora es un efemismo es posible que en el corto plazo esté generando recursos inversión esté impactando el producto interno bruto de alguna manera pero sin un control ambiental a mediano y largo plazo es un retroceso un costo muy alto para el país estamos en la controversia transmite Canal Capital en directo un debate sobre los dos años de la economía durante el presidente Santos haciendo una evaluación de gobierno cuando nos fuimos a este a este pulso político traíamos unos temas de empleo de equidad ahora hay un tema de preocupación en este pulso político que se refleja en estos comentarios sobre bueno la minería la locomotora minera es muy fuerte va a tener unas lesiones ambientales profundas según los analistas y también quedamos diciendo los gobiernos si pueden hacer pueden transformar esas cosas teníamos el ejemplo aquí del Brasil en cuanto a que la producción el crecimiento se refleje en la gente en empleo y en mejores condiciones de vida en romper esa brecha tan profunda entre los pobres y los ricos ¿cómo se hace eso? en la región latinoamericana caribeña los tres mejores ejemplos de desarrollo de inclusión de respeto a los derechos de los trabajadores son Brasil Argentina y Uruguay en donde los niveles de sindicalización han crecido de una manera impresionante por encima del 50% ¿está creciendo los sindicalizados allá? impresionante y la cobertura en materia de negociación colectiva en estos tres países está por encima del 70% del 75% en el caso de Brasil 87% en el caso de Uruguay el 82% en el caso de Argentina por encima del 70% ¿y por qué en Colombia no? entonces en Colombia no porque hay una cultura antisindical pero yo digo lo siguiente por ejemplo en Brasil Lula no acabó con la pobreza pero sacó de la pobreza a 30 millones de brasileños políticas sociales de inclusión de distribución de ingresos en Argentina desapareció el corralito de piedra y se mejoró ostensiblemente la capacidad económica nuevamente de los argentinos en unas condiciones realmente que son dignas de resaltar durante la época de los 15 y en el caso de Uruguay contadores Vázquez ahora con nuevo presidente hay una situación realmente relevante en materia del aumento del nivel de vida de la clase trabajadora entonces aquí el doctor Laforino decía y también el doctor Andrés es decir estamos nosotros en unos niveles de crecimiento de la economía que no necesariamente se reflejan ni en empleo ni como debiera ser en aumento de la calidad de vida yo no puedo desconocer que se hayan incorporado ciertos sectores un poco hacia la clase media pero a la vez cuánta gente de clase media descendió a un proceso de proletarización cuando un sostén fundamental de cualquier economía es el tema de clase media ahora que es lo que nosotros decimos está Colombia respondiendo a una economía que consulta la realidad colombiana por ejemplo hay un sector que le va maravillosamente bien con crisis sin crisis en recesión que es el sector financiero y las ganancias se cuentan por billones billones y billones es lo que algunos economistas califican como el capital parasitario que no necesariamente contribuye ni al bienestar ni al aumento de la productividad de un país de tal manera que nosotros lo que estamos diciendo es revisemos el modelo de economía también un modelo de economía que tiene en cuenta la globalización pero no se revisa hacia adentro como corresponde es un modelo de economía te anoto algo que me parece que es clave en qué cosas no la estamos haciendo bien y lo repetimos de manera permanente pero la asignatura siempre la perdemos qué tanto hace Colombia en los temas educativos qué tanto hace Colombia en los temas de innovación y de tecnología en investigación ahí donde yo creo que Colombia lo hace mal claro ahora estamos en la idea del tema de infraestructura por supuesto que es también un capítulo que durante décadas simple y llanamente pasamos por encima de él y hoy nos está cobrando y nos va a cobrar muchísimo más y déjenme le digo algo a propósito del tema pobreza y de inequidad ciudad-campo yo tengo para mí en el tema infraestructura una percepción aquí vamos a hacer la ruta del sol y vamos a salir con una carretera de doble vía muy seguramente a Buenaventura y eso que va a permitir que las importaciones masivas de alimentos lleguen a los principales puertos y vayan a los centros de consumo mientras que buena parte de la producción va a quedarse en los campos porque no hay vías terciarias ni mucho menos comunicar a buena parte de esas explotaciones eso significaría reactivar por ejemplo el fondo nacional de caminos vecinales que construyó 35 mil kilómetros de carretera que levantó miles de puentes que conectó al campesino al productor con los centros de distribución con los centros de acopio eso es lo que habría que ver porque discúlpenme un segundito por ejemplo el tema de tratado de libre comercio yo no le tengo miedo a un tratado de libre comercio nosotros dijimos en que no estábamos de acuerdo y lo manifestamos y nos movilizamos hicimos de todo pero ya están ahí los tratados de libre comercio son un hecho entonces yo no voy a contratar a los nules para que hagan un muro de las lamentaciones en la carrera séptima irnos a chillar allí y seguir gritando abajo los tratados de libre comercio ya están ahí pero donde está algo que usted toca el tema de la infraestructura donde están los puertos los aeropuertos la marina mercante Bolivia no tiene salida al mar y tiene marina mercante y funciona en aguas internacionales ahora el ministro de Hacienda confesó una cosa Andrés Mauricio para que lo comentes es que la plata está en el Banco de la República pero no no sale no sale no sale hacia las grandes obras no pueden contratar es muy lenta la contratación o por qué si León pero hay digamos dos cosas digamos como para contextualizar en lo que hemos venido debatiendo primero en materia de infraestructura si evidentemente el país digamos ha tenido tal vez ocho o diez años en donde ha perdido unos años en mayores flujos de inversión en infraestructura dinámica que apunte al mejoramiento de la competitividad sin embargo con la infraestructura que hoy día tenemos que no es marginalmente mejor que la que teníamos hace cinco años las exportaciones pasaron a 57 mil millones de dólares y las importaciones a 56 mil de suerte que evidentemente a pesar del rezago de la infraestructura nuestra economía ha podido tener canales de crecimiento con la debilidad que hoy día existe frente a la pregunta suya de los temas de contratación a mí me parece que el Congreso de la República le dio digamos a los usuarios económicos una grandiosa noticia con la aprobación de la ley de la PP que es la ley de asociaciones público-privadas ese nuevo esquema va a permitir una asociación entre el Estado y las necesidades logísticas de infraestructura como usted señala en materia portuaria por ejemplo de Choachín nadie bueno el tema de fondo es ese la gran autopista muy seguramente se va a hacer para la industria y yo tengo otra observación con respecto al tema aquí Colombia está pensando que la gran salvación es el tema de la industria mire aquí la formación bruta de capital fijo que se ha dado en los últimos tiempos no alcanza nunca a satisfacer la dinámica de crecimiento de otros países que si realmente tienen inversiones directas cuantiosísimas como el caso chino que ha desplazado buena parte de la industria por eso hoy en día la industria por ejemplo tiene inmenso miedo a los tratados de libre comercio con Oriente y a propósito de la china es decir al gobierno ni que se le ocurra pues si la economía nuestra está como está sin tratado de libre comercio con la china ¿qué tal ahora pensando legitimar todo esto? pero Julio Roberto con el Asia los mayores beneficiados de esos acuerdos de libre comercio el que se acaba de firmar con Corea los que ha anunciado el gobierno con la china seguramente van a ser el sector agrícola y agroindustrial porque van a tener una mayor demanda agregada externa que en el mercado interno y en los mercados directamente competidos no los va a tener de suerte que no le quepa la menor duda para terminar mi intervención Julio Roberto lo que le preocupa es que claro lo que viene un declinamiento de esa visión futurista que tiene la industria y que cree que puede competir sin capital sin innovación y por supuesto sin desarrollo sostenido en el largo plazo para hacer una industria fuerte que puedan salir de los mercados internacionales mire la suerte del país va a estar echada en lo que hoy en día se discute lo que se discute es que el mundo tiene que resolver los temas agroalimentarios los temas de calentamiento y los temas de biocombustibles y eso pasa por el campo y cuando uno ve el tema de pobreza de marginalidad y de informalidad en el sector rural uno se aterra y así como tenemos unas asignaturas pendientes en educación ahí no hace esfuerzo este gobierno por ejemplo intentó avanzar en una reforma educativa que hicieron un medio pulso y pum para afuera el tema pero es que colocaron a una persona que sabe muy poco de educación lo que quieras pero era el dream team aquí todo el mundo dijo que el gabinete cuando arrancó era el dream team es decir ahí no había nadie mejor en cada uno de sus campos y ese dream team me da pena pero la ejecución ha sido muy pobre incluso muchos ministros le han castigado el PAC que es lo que dice el ministro de Hacienda cuando a ti te castigan PAC eso es vergonzoso es que no está ni siquiera cumpliendo las metas que te impone en los acuerdos con el CONFIS y claro así es muy difícil pero al mismo tiempo le tengo una respuesta ¿sabe por qué? porque la alambrada de hostilidades que hoy en día hay para un funcionario público probo que no robe pero que quiera hacer las cosas bien son muchas y más cuando el gobierno de arrancada montó un show tratando de poner un espejo retrovisor en todos los temas del gobierno anterior entonces había corrupción en la en el impuesto y había corrupción en salud que yo no digo que no los haya pero eso inhibió a que su propio ministro y su propio funcionario hicieran cualquier cosa es decir son víctimas de su propio remedio con un agravante que lo que lo que tú decías los ministros de Hacienda confunden ineficacia y tacañería con austeridad ocurre que vea donde llevaron al sector de la salud a una situación realmente caótica a una una situación caótica permítame decirle solamente un solo ejemplo la EPS más grande que tenía este país que era Salucó la intervienen por la presunción de que un señor estaba haciendo cancha de gol con dinero de la parafiscalidad pero entonces en vez de haber investigado este señor entonces intervinieron intervinieron esta institución y la tienen colapsada totalmente ahora van a vender activos por ochocientos cincuenta mil millones de pesos es un problema de economía de un mal direccionamiento de la misma permítame volver al debate a retraer la ineficiencia la lucha contra la corrupción pero es que la corrupción era los nules las cosas eran cosas claro a eso hay que meterle el diente pero pero no aumentando el problema sino resolviéndolo un interventor que ahora lo que dice vamos a vender activos por ochocientos cincuenta mil millones de pesos van a vender las clínicas y entonces uno dice bueno eso es como cuando el taxista decide vender el taxi para pagar la deuda del taxi pues se queda sin trabajo se queda sin carro se queda sin nada con un agravante que las economías tienen los ciclos económicos normales es decir auge y decadencia y cuando está en decadencia vende los activos por lo que es el mercado y ahí viene lo que es la deconstrucción creativa que dicen los economistas imagínese vender cualquiera de esos activos que están en el ámbito de lo público con un peso de diferencia de lo que realmente está en libro hay un detrimento patrimonial no hay cosa peor que vender un activo donde está comprometido un recurso del Estado porque si usted vende una fábrica por lo que se la compra no pasa nada pero vaya a vender un bien donde hay un recurso del Estado eso es un lío y yo estoy de acuerdo con un lío Roberto es decir uno no se mete en un lío sin saber cómo sale del lío se meten en los líos y después terminan generando una situación caótica permítame yo quiero volver al tema que León planteaba y que seguramente nuestros comentaristas anteriores también lo planteaban el tema de hay unos retos hay un reto en materia de infraestructura hay un reto en materia de innovación sin duda alguna hay unos retos en política educativa y eso es lo que se va a revertir en un mayor beneficio económico para los colombianos una mayor política una mejor política de educación enfocada a la productividad enfocada a una mayor competitividad de los sectores encadenada productivamente seguramente va a generar un mayor beneficio económico en materia de innovación a mí sí permanente digamos creo que es una muy buena noticia que hay que señalarla entonces porque nunca habíamos tenido tal nivel de recursos hoy las regalías suman algo así como 9.1 billones de pesos de los cuales el fondo para ciencia y tecnología tendrá casi un billón de pesos de esos de los que vamos a tener del fondo del fondo de regalías sumamente importante le cuento que aquí a diciembre no ejecutan un peso es probable José Félix y ahí es donde está el mayor reto de la administración de Santos durante la segunda parte de su administración y es comprometerse con una mayor ejecución fiscal de los recursos que ahora ha venido construyendo y un tema sumamente importante cuando los comentaristas comentaban y explicaban ¿será que sí estamos preparados para un coletazo de la economía internacional? hombre a mí me parece que ha sido sumamente positivo el hecho de haber constituido este fondo de ahorro como marco del sistema nacional de regalías ese fondo hoy tiene 1.8 billones de pesos ese fondo lo que va a garantizar es una mayor estabilidad tanto de las finanzas como del crecimiento sostenido de largo plazo de la economía colombiana eso me parece que son importantes noticias aún en el contexto de unos nubarrones de crecimiento de largo plazo yo creo que la economía colombiana hoy está mucho mejor preparada que puede tener una mayor capacidad de reacción frente a los retos una mayor inversión en innovación necesariamente va a ser que reactiven sectores altamente intensivos de mano de obra el sector agrícola el sector industrial probablemente el sector de la construcción que está muy deprimido y jalona mucho el empleo y una cosa muy importante hoy la responsabilidad de esa ejecución no solo está en el gobierno nacional está en las regiones este nuevo sistema de regalías construyó unos esquemas de construcción colegiada a nivel regional en donde los gobernadores los alcaldes y con una participación pequeña pues del gobierno nacional va a tomar rienda alrededor de cuáles son los proyectos prioritarios que deben desarrollarse en cada una de las áreas bien sean de infraestructura bien sean ellos de educación Dios quiera que esta vez nuestros gobernantes sobre todo los regionales tengan la capacidad de direccionar estos 9.1 billones de pesos en función de proyectos que impacten la productividad y la competitividad del tema del fondo de desarrollo regional el fondo de compensación regional y el fondo de innovación en ciencia y tecnología esos pueden sumar del orden de 3 billones de pesos es que es muy optimista sobre el tema a ver usted no 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 es que yo es decir el movimiento sindical el movimiento sindical que es lo que está planteando hoy en día con estas cifras que son impresionantes habría que ver es como se direcciona una política una política tendiente a la eliminación de la subsidiariedad y apuntando realmente hacia el crecimiento económico del país la clase trabajadora no quiere que le regalen nada por lo menos esto puede resultar lo más impopular del mundo pero a mí la consigna de casa regalada no me gusta porque eso significa más o menos el 7 o el 8% del déficit de hábitat que tenemos en Colombia y además es tesis que son yo no sé cómo las van a hacer de aquí de los cuatro yo sí puedo decir quién es el más pobre entre nosotros y eso con toda seguridad es el sindicalista pero pero quién define quién es el más pobre entre los pobres entonces eso es sumamente complicado a la gente deberían decirle ¿sabe qué? vamos a hacer perdón vamos a hacer programas de vivienda cuya cuota no supere el 10% de un salario mínimo legal eso es mucho más digno para la gente es mucho más incluyente genera un mayor sentido de pertenencia lo otro con un profundo respeto por el gobierno me parece a mí que es un salto en el vacío entonces volvemos hacia esto estos recursos que significan inversión por ejemplo productiva generar empleo la gente no quiere que le regalen un mercadito cada dos meses o cada tres meses o que los pongan a hacer una fila para recibir un subsidio o para la gente de tercera edad o para las mujeres o para los jóvenes hay que generar empleo eso es lo que genera valor agregado eso es lo que genera desarrollo eso es lo que genera riqueza eso es lo que genera realmente sociedades totalmente distintas Julio Roberto permítame en ese tema que yo comparto plenamente contigo las regalías tienen que ir en función precisamente de eso programas reales de desarrollo es decir impedir lo que ocurrió en ciertos lugares en donde pavimentaban calles en donde no había alcantarillado entonces y la misma población tenía que levantarse contra esto o construían piscinas olímpicas donde no hay el primer campeón olímpico exactamente entonces todo ese tipo de cosas significa no toquemos el tema olímpico que nos fue muy bien en el modelo de desarrollo claro no yo quería decir que estoy digamos plenamente contigo y hay un tema en el que digamos me gustaría plantearlo en la mesa a efectos del debate que es el tema de la transformación productiva yo sí creo que Colombia está en moras de acelerar y dinamizar un programa de transformación productiva en función del aumento de la competitividad en función del aumento del encadenamiento o del mejoramiento del encadenamiento tenemos un programa es una carreta es una carreta porque además los gobiernos lo echan para adelante y después no actúan Fedegán en Franca Litz fue uno de los sectores beneficiados con un programa de transformación productiva y el Ministerio de Comercio Exterior nos entregó un millón de dólares para el encadenamiento cárnico el primero que incumple los elementos claves de ese programa es el gobierno porque el decreto 15-00 no ha sido capaz el gobierno de sacarlo adelante ahí está el reto León tengo una pregunta ¿por qué habilita la informalidad? claro porque detrás de un negocio de la carne que es un negocio de más de 10 billones de pesos al año hay un 70% de informales donde hay metidos concejales con más tarifes con no sé qué más cosas que eso ni pagan impuestos ni pagan salarios dignos etcétera etcétera que son los que se quedan con la marraja y son los que terminan presionando al Estado para que no vayan a dirección correcta los gobiernos lo que tienen que tener es la digamos la la determinación de hacer aquellas cosas que realmente es una visión de largo plazo pero se quedan en las quisicoses formalización laboral es lo que le dice claro formalización laboral y proyectos productivos yo curiosamente yo siempre he estado de acuerdo con los incrementos del salario mínimo de la población colombiana siempre he estado de acuerdo incluso con las cifras que le parecen un escandaloso a los sectores formales porque yo sí soy de los que creen que entre más se mejore el ingreso per cápita de los sectores más bajos de la sociedad colombiana más es el incremento del consumo negocialo sobre todo yo no a mi me gustó mucho la autocrítica del doctor Botero el presidente Fenalco quien dijo hay que aumentar la capacidad de compra de los trabajadores y si no a quien le vendemos entonces me parece muy bien espero que eso ahora que vamos a discutir salario mínimo legal lo tenga en cuenta en cuanto a incrementos por encima de la inflación para que la gente tenga con que comprar en su 200.000 pero él no va allá el que va allá es Villegas no, no, no y Botero también no, no, no todo ¿cuántos gremios? para todos los gremios para los cinco gremios o cinco para la Andy va a Fenalco va a la SAC va a Sobancaria y va a Copi y a Fedegar no le invita ¿quién tiene esa posición? no, ellos dicen que se sientan representados con la SAC no, yo no me siento representado pero sin embargo no me invitan porque de pronto tengo opiniones discrepantes con respecto al tema un tema para complementar lo que José Félix estaba comentando y lo que ustedes estaban señalando de necesidad de inversión sobre todo en el sector primario un poco digamos esta tarde preparando este debate el que usted amablemente nos invitó me encontré con esta cifra 40 mil billones de pesos en estructuración de proyectos viales que tienen el propósito de mejorar la competitividad en el sector primario eso el sector primario no no, no, no esas autopistas son las que van a reventar el sector primario ¿tú crees? una mejor infraestructura te puede afectar claro, te lo voy a explicar porque eso lo que va a permitir es que las importaciones lleguen a los principales puertos y vayan a los centros de consumo mientras que el que está en Isa o en Firavito o en Boyacá o el que está en Curumaní o el que está por fuera de esos grandes corredores viales no tiene como sacar la lechecita sino en Burro a los centros de consumo entonces lo que yo necesito es vías terciarias 123 mil kilómetros de días claro, claro, claro pero durante 8 años doctor José Félix yo digo que no los hagan pero yo también quiero que hagan lo otro claro, claro porque no puede ser todas las grandes autopistas para conectar los puertos con los centros de subir corríjame si me equivoco doctor José Félix concentramos la industria en Bogotá Cali, Medellín y listo y en consecuencia lo que había era que generar unas condiciones de empresarización allí para atender esos grandes consumos de las grandes ciudades muy bien y qué pasa con el resto del país que es donde está la pobreza 50% de la pobreza es rural es que aquí el modelo de desarrollo hay que cambiarlo y hay que empezar a privilegiar lo que en el futuro será lo que le permite a Colombia tener indicadores de crecimiento sostenido en largo plazo José Félix ya este se nos fue el tiempo fíjese dijimos al principio que una hora una hora es larga pero esto se va rápido acá discutiendo temas que son complejos esperamos que a la audiencia a la teleaudiencia haya comprendido un poco lo que ocurre en la economía que afecta tanto la vida de cada persona de cada hogar esta es la controversia Canal Capital transmite en directo y les voy a hacer una invitación especial para el próximo lunes claro otra vez a las 8 y media en la controversia pero para que sigan acá en la programación de Canal Capital una invitación especial a ver la franja de memoria el seguimiento del caso Jaime Garzón hoy cumplimos 13 años de la muerte de Jaime Garzón y Canal Capital está haciendo un trabajo especial trayendo del programa Contravía las imágenes y el debate sobre la impunidad que cubre este caso tan especial para el país no se ha hecho justicia hay un clamor por la justicia yo los invito a que sigan esta franja muy buenas noches y los espero el lunes próximo 8 y media en la controversia ¡Gracias! Gracias por ver el video.